Hola, ¿sí sonido? Hola, ¿sí? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tú vas entre nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Señor, recordamos, presbitero, 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 en sus 39 años, presbitero, ejerció, ejerció su ministerio sacerdotal, en la dióxido, presbitero, en la dióxido, de Jesús, en la dióxido, administrador, parroquial, de San Vicente Ferrer, también ejerció su ministerio sacerdotal, como cura, como cura, como cura, de San Bernabé, de San Bernabé, de San Bernabé, del Carmen, doña, de Santa María Magdalena, denkcia de La Pardoquia, de Santa María Magdalena, Corresponsable de la Pastoral Obrera y director diocesano de la Pastoral de los Medios de Comunicación Social. Su último encargo pastoral fue como capellán de la Sierva de Jesús de la Caridad, Buga. Pasó sus últimos años de vida en el Seminario Mayor Los Doce Apóstoles. El Señor Presbítero Luis Gonzaga retornó a la Casa del Padre Celestial el 7 de enero de 2021. Oremos. Padre bondadoso, concédenos que tu siervo, el presbítero Luis Gonzaga Valencia Restrepo, a quien encomendaste en la tierra el ministerio sagrado, goce ahora de la felicidad en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No sólo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Palabra de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios. Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre de dos. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Por Aleluya El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Sucedió que, estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo, Quiero que da limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie y le dijo, Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente al oírlo y a que lo curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse al despoblado y se entregaba a la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nombre del Señor Obispo, Monseñor José Roberto Hostina. Saluda, saludo a la familia del Padre, Ana, Aura y Guzmarina, sus sobrinos y de los familiares. Y él, con el dolor de pastor, siente la pérdida de este sacerdote, que es un hijo. Saluda también a los de la iglesia y a todos los sacerdotes de la diócesis de Uca. Estamos, hermanos, en un contexto celebrativo, en este tiempo de la iglesia, que es el tiempo de Navidad. Y hace pocos días celebramos la Epifanía. Todo este misterio, hermanos, de fe, que nosotros vivimos, celebramos, ese Dios que se acerca a la humanidad, ese Dios que se revela a la humanidad, que se hace cercano al hombre, haciéndose hombre, ese Dios humanado. Ese Dios que se acerca a la realidad de nuestra condición humana, que se ve hoy reflejada en el texto del Evangelio, de ese hombre que tiene lepra. Ese hombre que refleja la humanidad, nuestra humanidad, que es, sabemos, hermanos, en el contexto bíblico, el tener la lepra era un ser excluido, era un ser rechazado, no amado, por su condición de enfermedad. Y ese encuentro que tiene este hombre con Jesús, que le dice, si quieres, puedes limpiarlo. Y Jesús tiene un signo de tocar a este hombre, acercarse a esa humanidad, donde precisamente todo el mundo lo rechazaba y tenía que estar lejos de todos, Jesús se acerca, se avecina a esa realidad, a esa humanidad, a esa fragilidad. Nuestra humanidad, hermanos, aquí representada por este hombre, por este leproso, pues refleja lo que también somos nosotros, refleja nuestra propia debilidad. Nuestra humanidad está afectada por nuestros propios pecados, por las circunstancias que vivimos, por los acontecimientos de la vida, nuestros pecados que nos llevan a ser egoístas, violentos, las circunstancias que vivimos, que es lo que estamos hoy padeciendo en la humanidad entera de esta pandemia, como nos hemos visto afectados por la enfermedad, por la muerte de seres queridos, por la situación económica, por la situación de caos, esto del toque de queda, que eso lo desconcierta, a mí me desconcierta, a mí me desconcierta, me desanima también. Pero también están las circunstancias personales. Hoy, hermanos, estamos en las esequias de nuestro hermano sacerdote, Luis Gonzaga, y nosotros como familia diosesana, como sacerdotes, sentimos la pérdida de un sacerdote, obviamente la familia, mucho más, por todo el vínculo que se tiene, los amigos, los que lo conocieron. Entonces, hermanos, a esa humanidad que se ve afectada por lo que somos, por lo que vivimos, por lo que nos circunda, es donde aparece el Señor, aparece Jesús, el Mesías, el Salvador. Y escuchamos hoy en la primera lectura que el apóstol San Juan dice con esa fuerza y con esa claridad, ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vencer el mundo es eso, vencer esas circunstancias que nos rodean. Vencer el mundo es poder estar de pie aún en medio del dolor que produce la pérdida del ser querido. Vencer el mundo es precisamente estar de pie ante esto que nos aflige. Pero es en el Señor, es el que cree en el Señor. Eso implica entonces en nosotros tener una actitud de humildad, de acercarnos ante el Señor como lo hizo este hombre con su lepra, con su condición. Dice, Señor, si tú quieres una oración, una súplica que también nosotros permanentemente tenemos que elevar al Señor entregándole nuestra propia realidad, nuestras propias dolencias, sufrimientos, anhelos, proyectos. Señor, nos encontramos con Él en la oración, nos encontramos con Él en los sacramentos, nos encontramos con Él en su palabra, en las obras que hacemos. Entonces, hermanos, ante esa humanidad flagelada por esa lepra que es lo que nosotros nos puede estar revistiendo en algún momento, tenemos la gracia de mirar hacia el Señor y decirle también, Señor, mira, lo necesitado que estoy, lo debe que soy, lo flojo que soy, lo necesitado para poder realmente estar en tu presencia, tener esa vida, esa vida de Dios, esa vida eterna que nos dice también esta carta y que el Evangelio nos habla, que cree en mí, tiene vida eterna. hoy, hermanos, en esta celebración, esperamos que todo este ministerio que nuestro hermano Luis Gonzaga realizó y que escuchábamos ahora en las diferentes partes y pastorales de la diócesis, su predicación, la celebración de los sacramentos, sea realmente una semilla que ya esté dando fruto en muchas personas, pero también por ese ministerio que él pidió, que él celebró, para que le pidamos a nuestro Padre Celestial por nuestro hermano, para que su vida, su dedicación, su propia enfermedad, pues sean tenidas también en cuenta para que las puertas del cielo se abran para él. su familia, nosotros, hoy, le pedimos al Señor que tenga misericordia de nuestro hermano, que perdone sus pecados como cualquiera de nosotros los tiene, que lo pueda recibir en esa morada eterna, en esa presencia del Padre Celestial. Evocamos, hermanos, todo el bien, todo el servicio que él prestó a la humanidad con su ministerio y como persona para que el Señor lo reciba en el cielo. Dios, Padre, que inició en él una obra buena, Padre Luis Gonzaga, hoy el Padre Celestial la ha llevado a feliz término. Amén. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, quien resucitó a su Hijo, nuestro Señor, invoquémosle con fe por la salvación de los vivos y los difuntos, diciendo, Padre, escucha nuestra súplica. Padre, para que el Señor que escogió a nuestro hermano Luis Gonzaga Presbítero como pastor de nuestra comunidad lo cuente ahora entre sus siervos prudentes y fieles. Roguemos al Señor. Padre, para que el desvítero Luis Gonzaga Valencia Restrepo, quien presidía nuestras asambleas aquí en la tierra, acompañado ahora de aquellos que apacentaron la grey del Señor y que lo han precedido en las moradas eternas, celebre a su Señor en la asamblea festiva de los elegidos, roguemos al Señor. Padre, para que la presencia del Espíritu Santo los renueve constantemente para ser signo de Jesucristo salvador en las comunidades a ellos encomendadas, roguemos al Señor. Padre, para que quienes consagraron su vida a anunciar el Evangelio de Cristo a los fieles, gocen ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad en la que creyeron y predicaron a los hermanos, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra iglesia. Para que el Señor mire bondadosamente a nuestra comunidad nos conceda mantenernos firmes en la fe apostólica, en plena comunión con nuestros pastores y quiera librar al mundo de todos los males, roguemos al Señor. Padre, espantá nuestra suya. Por nuestro seminario Mayor Dios es sano los doce apóstoles, donde se forman los futuros sacerdotes del pueblo de Dios para que adquieran la mente de Cristo y sean dignos discípulos del supremo pastor de la iglesia, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra iglesia. En el nombre de silencio también le presentamos al Señor nuestras oraciones. Dios, creador y redentor de los hombres conceden a tus siervos cuanto te han pedido con fe y esperanza por mediación de tu Hijo que vive y reina por los hijos de los hijos. Amén. entre tus manos en el nombre de silencio y 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 en el nombre de silencio que no muestra y en el nombre de silencio Un fruto a tiempo que no morirá Hay que morir para vivir Y entre tus manos confío mi ser Dios, gloria de Dios Por la eficacia de este santo sacrificio Que tu siervo Luis Gonzaga presbítero Celebró con fidelidad en la tierra Concédele que ahora y por siempre en la gloria Contemple con plena claridad La realidad oculta de este misterio eucarístico Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo Señor nuevo Porque Él es la salvación del mundo La vida de los hombres La resurrección de los muertos Por Él Los ángeles se cantan con júbilo eterno Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente Y tú alabando SANTO 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 El Señor del Universo Quiero estar en el cielo y la tierra De su gloria osada Osada, Osada, Osada En el cielo, Osada Osada, Osada En el cielo, Dios mío, me refiere en nombre del Señor Osada en el cielo, Osada Osada, Osada, Osada En el cielo, Osada Osada, Osada En el cielo Santo eres en verdad Padre Te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sea Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes De nuevo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Tomó el cáliz El cáliz El cáliz El cáliz Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su gloriosa venida, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Bartolomé, nuestro Patrono, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo, José Roberto, al Orden Episcopal, a los prefíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atienda de los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispensos por el mundo. Recuerda a tu Hijo, Sacerdote Luis Gonzaga, a quien llamaste ahora de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí, en un gran lágrima de nuestros ojos, por el contemplarte como tú eres, Dios nuestro, tenemos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Hermanos, lleno de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como le siempre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que me dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, y se siembre con todos ustedes. Y con todos ustedes. Como hermanos en Jesucristo, démonos francamente la paz. ¿Y va a ll servir? No hay libertad. Córdano de Dios se vino al mundo a enseñar al hombre la verdad. Cordero de Dios que quitas el pecado De nosotros en piedad Cordero de Dios que por amor Perdónase al hombre su maldad Danos la paz y enséñanos a ver Que tú estás en el de los demás Pero hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Gracias por ver el video Quienes vayan a comulgar Hacen solo una fila En la mitad del centro Donde están las señales marcadas Guardando esa distancia Y al comulgar Regresan a su puesto Por el lado donde están ubicados Siguiendo las señales del piso Donde están las señales del piso Nos hallamos aquí en este mundo Este mundo que tu amor nos dio Más la meta no está en esta tierra Es un cielo que está más allá Somos los eregrinos Quedamos hacia el cielo La fe nos ilumina Nuestro destino nos hagan aquí La fe nos ilumina La fe nos ilumina La fe nos ilumina El amor todo el que nos ilumina El amor todo el que nos ilumina Somos los eregrinos Somos los eregrinos Te damos hacia el cielo La fe nos ilumina Nuestro destino nos hagan aquí No me encanta el nuestro Nuestro destino nos hagan aquí Nuestra parte hasta el cielo La esperanza nos guía El amor todo el que está vendiendo Nuestro destino nos guía Nos hallamos aquí en este mundo Este mundo que tu amor nos dio Más la meta no está en esta tierra Es un cielo que está más allá Somos los eregrinos Que el amor todo el que está vendiendo La fe nos ilumina Nuestro destino nos hagan aquí Nuestra parte hasta el cielo Nuestra parte hasta el cielo Nuestra parte hasta el cielo que el amor no lo entra de ella. Caravana que va por el mundo, como el pueblo de Dios en desierto, pero en busca a través del desierto, de otra tierra que Dios prometió. Somos los peregrinos, que damos aquí en celos, a ver si un vino, nuestro destino nos haga un fin. Cabezas en lo eterno, nuestra patria en el cielo, que la esperanza nos guía, que el amor no lo entra de ella. Cabezas en lo eterno, nuestra patria en el cielo, nuestro destino nos guía, que el amor no lo entra de ella. Cabezas en lo eterno, nuestra patria en el cielo, nuestro destino nos guía, que el amor no lo entra de ella. Cabezas en lo eterno, nuestra patria en el cielo, nuestro destino nos guía, que el amor no lo entra de ella. Dios Padre, después de recibir el sacramento de salvación, imploramos tu clemencia, para que tu siervo, Luis Gonzaga Presbítero, a quien constituiste dispensador de tus misterios en la tierra, goce de su plenitud en tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Gracias. 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 Querido Vicario General, sacerdotes, religiosos, diáconos, querida familia del Padre Luis Gonzaga, todos tenemos amigos, muchos o pocos, buenos o malos, leales o ingratos, pero hay algo cierto, no podemos vivir sin tener amigos. Por eso, cuando podemos y tenemos un amigo, sentimos y se nos va, sentimos como si se nos fuera un amigo, un hermano, alguien que nos ha acompañado en muchos momentos, que nos hizo reír y a veces llorar, pero por sobre todo un amigo que no permitió que nos sintiéramos solos en los momentos más difíciles de nuestra vida. El de hoy es uno de los días más tristes en mi vida, pues le diré adiós para siempre a un irreemplazable amigo, como cariñosamente le decíamos, Lucho. Para quienes lo conocimos y tuvimos con él la inmensa y el inmenso honor de trabajar en las parroquias, donde el señor obispo le encomendó, queda un inmenso vacío imposible de llenar, una circunstancia luctuosa que lacera nuestros corazones, que nos perturba, pero que nos conduce a la esperanza de que siempre estará su recuerdo en nuestros corazones. Y asistidos por nuestro Creador, confiamos que bastará traer a nuestra memoria el ímpetu con que trabajó siempre. Es una pena imborrable saber que no volveremos a verte de nuevo, querido amigo y sacerdote. Yo sé que desde el cielo me estás escuchando. Por eso quiero que sepas que tener tu amistad fue una de las mejores cosas que nos han sucedido en la vida, sobre todo en los momentos tan gratos que compartimos contigo, que sé que nunca se borrarán y quedarán en nuestra memoria. Sé que el viaje que has emprendido no tiene marcha atrás. También sé que ahora dispondrás de la eternidad, que ya no te faltará nada, que serás verdaderamente feliz y vivirás del jejos del dolor, de las tristezas. Y tampoco dudo que tendrás el mejor y muy merecido lugar en el cielo, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Queremos decirte, querido Lucho, que fuiste para nosotros no sólo un amigo, un hermano guía espiritual, sino un gran amigo que dejó su huella silenciosa y generosa en nuestras vidas. Tu paso entre nosotros no termina ahora, aunque las distancias sean físicamente imposibles. La cercanía espiritual será especial. Tus palabras prevalecerán en nosotros y nos servirán de guía. Que en paz descanse el hombre, el sacerdote, el amigo, cuyo recuerdo permanecerá imperdurable e indeclinable en el corazón de todos cuando tuvimos la fortuna de tener tu amistad, tu confianza y tu pastoreo. Paz en tu tumba, Lucho. La Administración Municipal de Andalucía, Valle del Cauca, en cabeza de la autora Gisela Siraposo, lamenta el sensible fallecimiento del padre Luis Gonzaga Valencia Restrepo, quien estuvo al frente de la parroquia San Vicente Ferrer del municipio de Andalucía, Valle del Cauca, durante el 14 de febrero de 1988 al 9 de julio de 1995. Tiempo en el que nos enseñó su don de servicio, humildad, carisma y en especial sus consejos a quienes más lo necesitaban. El fallecimiento del padre Luis Gonzaga Valencia Restrepo representa una pérdida irreparable para la comunidad católica y especial a la comunidad de sus afectos, la andaluza. Dado en Andalucía, Valle del Cauca, a los ocho días del mes de enero de dos mil veintiuno. Firmado, Egysel Arciraposo, Alcaldesa Municipal. Antes de los ritos finales, les voy a pedir a todos que permanezcan en sus puestos. Solo bajarán con el péretro los sacerdotes hasta la puerta. Ustedes todos permanecerán en su puesto continuando en el rito. Yo quiero también, antes de participar de este momento de los ritos finales, expresar, como lo hice esta mañana al inicio del velorio, que podríamos señalarnos nuestros errores, nuestras faltas y nuestros pecados que los tenemos. Pero, ¿cómo no reconocer y cómo no darle gracias a Dios? Por quien en vida sirvió y se entregó en distintas comunidades, que sembró y cultivó en muchos la vida cristiana. Lucho con ese don de gentes, que tenía para atraer la gente, con su dedicación total en la parroquia. Y hablo particularmente de Andalucía, donde, como ya lo escuchamos hace un momento, ejerció parte de su ministerio, y donde nos acompañó en nuestro proceso vocacional. Y fue un referente, y fue un inspirador para muchas cosas. Guardamos todas esas cosas bonitas y buenas que Lucho, el Padre Luis Gonzaga, sembró en nuestros corazones. Oremos. Nuestro hermano, Luis Gonzaga Valencia, murió en la paz de Cristo. Confiémoslo al amor de nuestro Padre, con fe y esperanza en la vida eterna. Y acompañémoslo con nuestra oración, ya que por el bautismo consiguió ser hijo adoptivo de Dios y participó frecuentemente en la mesa del Señor, ahora se ha admitido en el cielo, al banquete de los hijos, y con los santos herede las promesas eternas. Oremos también a Dios, Padre misericordioso, por nosotros, ahora tristes y abrigidos, para que un día podamos ir con nuestro hermano al encuentro de Cristo, cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste en la gloria. Oremos en silencio, con fe y esperanza. Les pido de nuevo el favor que permanezcan en su puesto, el rito final y bendición será en la puerta, ustedes después de la bendición, repito, después de la bendición, les pido que salgan en fila por la puerta lateral. Deben salir después de la bendición, saldrán en fila por la puerta lateral. Solo por el frente saldrá el féretro. Cuando ya haya terminado mi vida en este mundo, mis ojos ya cerrados, en el sueño conmigo, cuando esté frente al altar, mi cuerpo, mi mente, debe estar ya preparado al llamado del Señor. Cuando tú me pongas flores, encomienda a María, su corazón es grato a los ojos de Dios. Cuidado día con día, hasta el hecho de mi muerte, y su bendición la llevo para darle cuenta a Dios. a Dios te esperaré, no te pongas bien, de que me voy con el Señor. Él me tomará en sus brazos y me da la salvación. Lo bendeciré por todo lo que ha hecho. a Dios te esperaré, No te puedo decir que perdón el Señor, que me tomará sus brazos y me agarrará su corazón. No me desdile a todo lo que ha hecho conmigo, por abrir la puerta de su corazón. Padre Hernando, en tus manos confiamos a nuestro hermano Luis Gonzaga Valencia de Estrepo de Fría. Nos reconforta la esperanza sierra en que resucitará con Cristo en el único día. Le damos gracias, Padre Dios, por todos los beneficios concedidos a tu cielo y es consagrado durante su vida. Son signos de tu bondad que compartimos con la comunión de los santos en Cristo. Escucha nuestra oración para que las puertas del paraíso se abran a nuestro hermano Luis. Y dígate consolarte también a quienes que amanecemos en este mundo, hasta que todos apoyamos al intento de Cristo y podamos estar siempre contigo y con nuestro hermano, por Cristo nuestro Señor. Concedente, Señor, que descansa y conmigo. En nuestro hermano, Luis Gonzaga, refíjelo. Y todos los individuos, como dice la importancia de Dios, descansen atrás a nosotros. Nos unimos a la familia de nuestro hermano Luis, a sus hermanas, a sus abuelos, a la empresa de familia que hoy está aquí y a niños, sabiendo que el dolor es obviamente natural, pero como familia, creyente, esperamos que Dios también nos fortalezca y nos fortalezca en todos nosotros. Amén. 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 Amén.